Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente escuro fuerte, aquí estamos con un capítulo más de Brother Samabite, y bueno, hoy tenemos mantenimiento, un pequeñísimo mantenimiento, por eso estoy en la cuenta para los capítulos, porque lo voy a explicar rápido y seguimos con la historia principal, básicamente en la nota del parche es, han quitado X, déjame ver que lo he perdido, han removido algunos eventos y han metido nuevos eventos, solamente son dos nuevos eventos, y en la tienda pues han cambiado cositas, han puesto nuevas cosas y ya está, básicamente eso, nota del parche Bueno, evento, ese evento lo tenía yo aquí hace unos días, porque básicamente ese evento aparece para los que son nuevos o llevan mucho tiempo sin conectarse Lo tenía por aquí, vale, por eso es que ya se terminó el tiempo, y perdonadme si estoy hoy mucho con el vale, 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 me se ha quedado en la cabeza y no me se va, lo siento mucho si me repito mucho con el vale, perdonad En fin, se llama misiones diarias para los nuevos barres regresados Básicamente tenemos unas misiones diarias, que es matar bichos o poner la imagen, básicamente, si me acuerdo, poner la imagen, pero os lo explico Son misiones diarias, estas misiones cuando son las 12 de la noche, o las del servidor, se reinician Así que tenéis tiempo suficiente, porque dura desde el 8 de septiembre al 19 de octubre Cada vez que hagáis una misión, por ejemplo, enemidad, 100 enemigos, ganas 1000 monedas de oro A ver, es que está en inglés, pues eso me cuesta Eh, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, me ha salido Bueno, matar boss, obtienes bolsas de cristalitos Eh, gastar 100 monedas de oro, obtienes 60 de comida para perro La que es la verdecita No sé si con este personaje tendré alguna De esa No, no tengo de esa En fin, pues la que es la verdecita No, la antigua era esta ¿Vale? La antigua era esta La que tiene un color verdecito, pues te da en ese Luego si Eh, joder, la palabra Lo tengo en la punta de la lengua, otra vez Si Haces ruines antiguas Son 40 sellos de De jefes Si haces Mandas a los trabajadores a trabajar 60 60 tabillas Para las ruines antiguas Básicamente eso Eh, si comentamos 10 tareas Nos dan 2 cofres de mascotas 15 Eh, no sé lo que es exactamente No, no pone 20 Eh, un caballo Por el símbolo que pone Es amarillito O sea, es un caballo de generación Puede que sea 4 o 5 Luego, 25 misiones De 3.000 De, ay, como se llama estos objetos No me acuerdo como se llaman No tengo aquí, ¿verdad? No, lo tengo aquí Bueno, os lo pondré en imagen Luego 30 Eh, un Un accesorio Cofre de accesorios No sé si se dan de De 30 Eh, para elegir O no Porque aquí en el post No lo explica Y luego hay Pues Con 35 misiones Completadas Otro cofre Que no sé lo que es Básicamente Yo os digo La imagen estará en pantalla Eh Si sabéis El último cofre Decimos en comentarios Porque no lo sé Y el De 15 de misiones Tampoco sé cuáles Son dos nuevos Pero bueno Una vez que completes 35 misiones Tienes todos los objetos Y estos objetos No se consiguen más Básicamente se quedan ahí Pero en las misiones diarias Sí que se consiguen más Bueno El otro evento que hay Que lo he mirado Vallas veces No me ha quedado Porque tengo una duda Pero me imagino que serán Como siempre ¿Vale? Es este evento Fiesta Evento De misiones diarias Por la nueva que hace Y básicamente es Día 1 Por ejemplo Hoy Pescar Día 2 Estoy bloqueado Pero imaginaros que es Yo que sé Recolectar Día 3 Matar enemigos Así Si por ejemplo El día 1 Hay misiones que no has completado No pasa nada Creo yo Porque aquí no lo pone No lo especifica Aquí tampoco lo especifica Pero será como otras veces Si no lo completas Tienes tiempo para completarlo Aunque hay que pasar todo el día Luego Por participar Te llevas este cofre Cuando tengas 35 Flores Coins Se llaman Que son estas Que las consigues Ya sea Con este cofre La última opción Te dan una Y por completar todas las tareas También te dan una Y con las 35 Vale 35 moneditas de estas Consigues un cofre de estos Que no está nada mal Y bueno Este es el mini evento Ya no hay nada más El mini evento El mini mantenimiento Así que bueno Nosotros vamos a Seguir con lo nuestro Seguimos con las misiones Vamos a Derrotar Bichitos Y para adelante Bueno A matar Bichos simpáticos ¿No? Creo que sí Como son simpáticos Hay que darles amor Lo primero es llegar Madre mía Que manía Tiene que ir a la Ahí Y por el alrededor Y un montón de bichos En serio Ay En fin Y alguien Me llevará él El caballo Donde quiera Pero bueno Poquito a poquito Llegamos ¿Sí? ¿No? No Vága tela En fin A ver ¿Dónde me lleva el caballo? Quillo ¿Dónde me lleva? Vale La quinta Puñeta Bueno Vamos a pegar Aquí una limpieza De bichos Y se acabó Ay Qué bonito todo Vale Vale Me entiendes Ya Eliminados Vale Para qué Me voy a mover Del lugar Pero Puedo activar La misión Para que se escuche Pero Va A ver Vale Tengo esto Vamos a ver Por aquí No Por aquí No Bueno Otro 19 Vale A esto El perrete Vamos a ver Perrete Te voy a poner esto Completado Vale Eso también Que se vaya haciendo En curso En curso En curso Vale Vale No voy a darle De la comida buena Estoy yendo Vale Ay Por favor Qué pesados Que son Bueno Ofelia Ay Bueno Poquito a poquito Tenemos que rescatar A los dos soldaditos Creo que esta gente Es muy pesada En serio Mira Qué pesados Que son Por favor Vale Ay Dale un poquito De amor Niña Pesaditos Por favor Qué pesaditos Vale Vale Que me da 35 Ahora Voy a cerrar un poquito Más para aquí Abajo Porque Vaya Cuíratela Qué gente más pesada Qué gente más pesada Ay Por favor Bueno Poquito a poquito Vale Quedan cuatro Terminado Bueno Bueno Sí Se puede decir Que sí Curioso Ah Es que me repatía Que me estén pegando Mientras que me están Nalgando Me repatía un montón En serio Si queda el personaje Hay pajarito Y no hay forma No hay forma Tengo que terminar La emisión de ahí abajo Pero bueno Vamos a los chamanes Me imagino que aquí Aunque nos quedará Unas cuantas misiones más Todavía Vale Continuamos Ay Qué bonito todo Qué bonito todo Sí Tienen que darle Desamor A estos Estos bichos Tan simpáticos Vale A matar a los chamanes Pues va Qué ha pasado Ah vale Está en la zona Donde hay Especies de totems Portales Vale Ya me acuerdo El boss De esa zona También usa muchos portales Mucha tontería Así Para llegar a él Y eso en plan Mmm Qué guay Hay que destruir Los totems Esos Para poder continuar Vale Pues ya hemos roto El totem Maravilloso El último totem Y ya Podemos enfrentarnos Al chaman Y el chaman Ha durado dos segundos Sí Lo típico Sí Y teniendo en cuenta Que el personaje No lo tengo muy dopado Y es por culpa Del espíritu oscuro Y demás Pero bueno Vale Nivel 43 Digo 35 Iba a decir A ver Déjame un momentito Que vaya matando aquí Unos cuantos En lo que es que tenemos Nivel Vale Cuidado Vale Déjame ver un momentito Aquí Jo No he bendecido Nada de aquí Qué triste Qué triste Mi vida Pero bueno Cuánto llevo 50 Cuántos 59 Voy a hacer unos poquitos más Y seguimos con la historia principal Espera Vamos a por el A por el grandote El furioso Que está aquí Vaya Ahora viene un mensajito De las de internet Del discord Me encaches en todo Vale Ya me lo he cargado Joder En fin Pero sigamos Pero sigamos Avanzando Vale Vale Se han escondido ahí Han metido ahí algo Y ¿Qué será? Espera Espera Vente para acá Vale A ver Poquito Poquito Ya sabéis A ver Bien Nos quedan Nada Ya está Es decir Nos quedan dos Bien Bien Vale O sea Me tengo que quedar aquí Con los soldados Y cuando me digan ¡Eh! Venga Ya puedes ir a la cueva Pues a la cueva ¿No? Guay Vale A ver Aquí Está Bueno Ahí veis Mi código de fama Si en uno Quiere Meter mi código de fama Para darme puntitos Y eso Pues Ahí lo tiene Vale A ver 33 Joder Ya está hecho Ah no Vale Está hecho La otra La de esta Buena mujer Vale Me la he quitado Encima Nos quedan Uno Terminado Vale Vamos a la cueva Que nada Que sí A la cueva A ver Que esconden Que esconden Esta gente Simpática Y ¿Esconden Antes Oros? ¿Oro? ¿Riqueza? No No Nada de eso No 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 Ni Riquezas Son muchísimos Parece que esta es la base Vale Vale A ver Es que me da igual Tengo uno mejor que este Que no sé Si al final va a acabar siendo devorado Venga va Por ejemplo este Vale Vale Que risa malvada El malote Que es un malote En fin Venga va Vamos a ver Vamos a ver Cuanto podemos llegar a matar aquí Antes de acabar el capítulo Porque vaya tela Vale Llegamos en la mitad Estoy mirando el daño que les hago Y el daño es brutal Madre mía Vale Esto todo se lo puedo Es que no me lo puedo Ah mira Estos libritos Vamos a darle caña aquí Muy bien Así que ya está Mira Ya paso Esto está también Ajá Yo lo comenté Me mola un pegote Tiene un diseño muy chulo Tiene un diseño muy chulo Una armadura también muy chula Vale Ahora tenemos que matar 60 Curutus Curutus o curutos O como se llamen Vaya tela 60 horas Joder Bueno Bueno Poquito Madre mía Madre mía Madre mía Es que No son muchos los que nos piden Pero Jolines Es que se me dan Me estás pidiendo ahora 50 Ahora 60 Luego 100 Luego cuántos serán Vaya tela Vale Vale Nos queda poquito Para la mitad Vale Hemos llegado a la mitad Este es simpática gente Voy a ver si Es que tengo un montón de pociones Que no quiero para nada ¿Me puedo dar más vida? A ver si se me falta la vida Sí Con esas pociones Me falta un montón de vida Las venderé Las venderé porque Quieras que no Esas pociones Vaya Vaya Menos mal que tengo manos Y puedo Taparme La nariz Ay Vale También Vale ¿Sí? Vale Ahora hay que buscar A la gente Desaparecida A los rehenes Que nos pide Esta muchacha Vamos a ver Venga va Es aquí ¿no? Creo que vamos Vamos a hacer esto Y ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Y vamos poquito a poquito Avanzando Que bueno Una vez tenemos Un mantenimiento Tranquilo Ahorita Tenemos un mantenimiento Tranquilo Un mantenimiento Que no tiene gran cosa Salvo un par de eventos Que Que ya Hemos visto Y poco más Tranquilo Ahora te saco Ahora te saco de ahí Ay Un poco quecito Lo tenían atado ahí De manos Vale Hecho Rescatado Porque soy buena gente Soy buena gente Bueno Cosita menos Siguiente Mándame ya un desafío Más grande Vale Vamos a sacar Vamos a sacar Más humanos De aquí Pobrecitos míos Están aquí presos Esta gente Es muy mala Muy mala Esta gente Es muy mala Por el jefe Por el jefe Ah mira Voy a por el jefe Vamos a por el jefe Si es el boss Ya que toca Mira Nos lo quitamos De encima también Vamos para adelante Si Es el boss El boss de la zona Vale Pues vamos a por él El boss de la zona Este Que os digo Que tiene Hay unos cuantas Zonas De teleport Para destruir Los totems Y demás La primera vez Que lo hice Me lié Dije Ay Que es esto Si Hay que tela Y ya no me acuerdo De todas las cosas Creo que En el No me acuerdo ya Porque yo En la versión de PC Ya tengo todo Caption hecho Estoy En la parte De ¿Cómo se llama? De Valencia Y todo eso Así que Ya hace tiempo De esto Y llevo mucho tiempo También sin jugar Al Al Del PC Pero bueno Hay cosas que me se olvidan Y a lo mejor Hay muchas cosas Que no están igual En el juego Del móvil Que El del PC Más que nada Porque son Juegos diferentes En sí Ostras Cómo 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 Le ha bajado La vida El tío Ahí está El jefazo La verdad Es que Enfrentarte Un tío así Debe impresionar Y yo recuerdo Que cuando me enfrenté Pues eso Era duro Porque venía Con el PC Justito Y demás Pero mira Ay Cómo cae Cómo cae Y no tiene ninguna Oportunidad Hacia mí Por culpa Del PC Bueno Y eso que estoy Últimamente Con el Espíritu oscuro Dándole poquitas Cosas Intentándonos Que se vuelva Tocho Y tener El personaje Aún más roto Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Que me abri la misión El pase El pase Vale Vale Tenemos la Frontera Hecha Lo que es Caption Norte De hecho Vale Dejame ver Cuán tiempo Que llevamos Y ya lo dejamos Para el siguiente Capítulo Sí 28 minutos Pues lo dejo aquí Siguiente capítulo Ya continuaremos Siguiente capítulo Ya nos iremos A ver Con la Señora Norman Leitch O como se diga O como se pronuncie Mejor dicho Y ya Veremos lo que pasa Así que si os ha molado el vídeo Ya sabéis darle un like Suscríbete y comentar Y no me olvides deciros Que un saludo Somos notos felices Y Adiós